¿Conoce usted el Paso Cebra? Claro que sí. ¿Nos podría explicar qué entiende usted por esto? Ok, esa es la parte de la vía que se le da al peatón para que pueda circular. Es poco respetada en Honduras, lastimosamente, por los conductores de tanto motocicletas como automóviles, incluso por los mismos peatones, porque no tenemos la educación de cruzar por ese sitio que se nos ha asignado. Entonces, ¿le gustaría que estuvieran más señalizadas estas líneas? Creo que más que señalizadas, debería de darse una educación a los peatones y también un control por parte de la Policía de Tránsito para que el conductor respete el Paso Cebra. ¿Conoce usted el Paso Cebra? Y ¿podría explicarnos un poquito de lo que usted entiende de eso? Bueno, el Paso Cebra, sé que son las franjas, bueno, no sé si no estoy muy tan seguro si son las franjas amarillas o blancas, ¿verdad? Que sirven normalmente para poder, bueno, los transeúntes pueden pasar por ahí, claro, como volante, pues uno tiene que tener la precaución, ¿verdad? Porque ya se sabe que ahí pueden pasar tranquilamente o libremente lo que son los transeúntes. ¿Usted como conductor respeta esta señal? Sí, claro, hay que respetarla y de igual forma lo hago, ¿verdad? En casos cuando también pasan personas de la tercera edad, a veces también animales, porque igual creo que hay que respetar la vida tanto de los seres humanos como de los animales. ¿El peatón cree que respeta esta señal de Paso Cebra? Fíjese que normalmente no, si lo vemos desde el punto de vista de los puentes peatonales, ¿verdad? Normalmente las personas buscamos o tratamos de verla, de ser más fáciles, ¿verdad? Nos pasamos por la calle aún teniendo los puentes peatonales. Entonces es bien difícil de que de una, porque tal vez no conocen cómo se llama ese tipo de señal, y tal vez también no saben para qué sirve. Entonces es falta de un poco de educación vial, ¿verdad? Pero como seres humanos no respetamos las señales de él. ¿Conoce usted por dónde pueden pasar seguro los peatones? Los peatones pueden pasar seguro por el Paso Cebra. ¿Cree usted que ellos respeten esta señal? Desgraciadamente no se respeta, pero debería de respetarse. El Paso Cebra es un derecho de los peatones y tenemos que respetarlo. ¿Se encuentran bien visibles para ustedes, los conductores, estas señales? Completamente, se encuentran bien visibles, pero no estamos, creo yo, educados, porque en realidad no se respetan. ¿Por qué cree que no se respetan estas señales? Por lo mismo, porque no estamos educados cuando nosotros, o al menos cuando yo fui a sacar mi licencia, nunca me enseñaron que en realidad que era el Paso Cebra. José Manuel, ¿usted como peatón ha utilizado el Paso Cebra? Sí, lo he utilizado varias veces cuando vengo del Mall City. A veces paso por los peatones. Es necesario poner puentes, ¿verdad? Porque a veces unas personas pueden pasar así y nunca hay carros. carros que caminen en acceso a velocidad, ¿verdad? Y es necesario poner letreros antes de donde están las líneas para que las personas también tengan ese conocimiento que antes de cruzar la calle, esté un letrero que haga saber que las personas deben de pasar por donde deben pasar, los carros deben de estar más precavidos anteriormente, antes de pasar por la línea. ¿Se siente usted seguro con esos pasos a Cebra? No muy seguro, porque las personas deben de tener más conocimiento sobre el momento de pasar, porque hay muchas personas que caminan a los carros, ¿verdad? Como le digo. Bien, Marcela, y esta fue la opinión de las personas acerca del tema de Paso Cebra. Es importante resaltar de que muchos conocen lo que son, pero no respetan o quizás no le dan la importancia que se merece esta señalización, tanto los conductores como los peatones. Sí, Pamela, y pues cabe mencionar, ¿verdad? Que muchas de las personas que nosotros entrevistamos sabían que existen estas señalizaciones y para lo que son, pero realmente no conocen el nombre. Y bueno, estas señalizaciones se llaman Paso Cebra. Esperamos que los conductores, tanto como los peatones, lo respeten. Y bueno, esto fue todo por nuestra parte. Volvemos al estudio. Muchas gracias.